¡Buena chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ART y os traigo ya por fin la nueva actualización, ya sabéis, la de Chronicles 3, ¿de acuerdo? Os subí hoy un vídeo para avisaros que hoy va a llegar, cosa así de las 7 horas españolas, estoy grabando esto a las 7 y media Acaba de salir en PC hace ya media hora, pero ya sabéis que esto entre que lo grabo y todo, pues lo veréis bastante tarde seguramente para las 8 o las 9 Decido, si no está, para cuando haya subido esto en Play o en Xbox, no os preocupéis que a lo mejor llega más tarde, ¿vale? Me refiero a que llegue más tarde, una hora más tarde, no es que llegue ya mañana, sino que llegará un poquito más tarde porque ya sabéis cómo es ART en el tema de consolas Bien, vamos a sacar los comandos, vamos al lío porque aquí viene la gente a buscar chicha, ¿vale? A buscar comando, buscar comando del tito Naminoy Así que vamos a poner el comando del nuevo, lo voy a decir, el Raptor 3, ¿de acuerdo? Que sería Summon, Bionic, Raptor, Barra Baja, Charaste, Barra Baja, BP, Barra Baja C, ¿vale? Tendréis como siempre, abajo en la descripción, ¿no sabéis? Abrir la descripción y tendréis ahí, como siempre, los comandos bien escritos, ¿de acuerdo? Están sobre todo bien escritos, ¿vale? Por si hay alguien que me pone siempre en los comentarios Anaminoy no funciona, le has puesto mal, cabeza piña, ¿vale? Por decirte algo, ¿vale? Si sale aquí en el vídeo, significa que funciona, escríbelo bien, ¿vale? Simplemente eso Vale, si queréis que salga tameado, ponemos delante del Summon Tammet, ¿vale? Ponemos Tammet, ¿vale? Yo creo que ya sabe todo el mundo, ya os he subido un montón de comandos Y le damos al intro o a la X o donde vosotros juguéis, ¿vale? Pues a que saque el comando Vale, como estáis viendo aquí, sería lo mismo que un skin del Raptor Bionico, ¿de acuerdo? Pero pone Raptor Tech Las cosas que hacen, lo mismo que un Raptor normal, como estáis viendo, pues lo típico O sea, sin un bocado, con las manos, sarta, cinto guay Y el sarto normal, ¿vale? Y corred como siempre, ¿vale? Lo mismo que hace un Raptor normal, ¿vale? Hasta ahí bien, el diseño está bastante guay, es lo típico, el Raptor Bionico Pero ya os digo que, pues eso, pone Raptor Tech, ¿vale? Y lo podéis tamear vosotros, ¿de acuerdo? Por si hay alguien que no tiene la skin biónica, no se le quiere comprar Pues lo tameáis y así lo tenéis para vosotros, ¿de acuerdo? Que por cierto, este está mejor que el Raptor normal Porque, os voy a decir una cosa, la estadística tiene un 5% más para subirle las cosas Y para ponerlo machetado, así que yo lo tamearía, ¿eh? Yo lo dejo ahí Vale, luego, ¿qué más? Vamos a sacar los pantalones corruptos estos que han sacado hoy De acuerdo que está bastante guay Que sería, el comando sería Corrupted Packs Pero para sacarlo, ya sabéis que tenéis que poner GFI, ¿vale? Para no poner el comando ese de 3 años escribiendo GFI, Corrupted Packs Y luego separado la cantidad Que sería 1, ¿vale? Si queréis sacar 1, sacáis 1 Poned un 1 Si queréis sacar 10, poned un 10, ¿vale? Separado 0 y 0, ¿vale? Le dais y sale pantalones corruptos Disfraz de mi abuela, ¿no? ¿Vale? Como estáis viendo, pues saldría aquí debajo, ¿vale? Esto no hagáis caso, esto es un mod, ¿vale? Saldría aquí Yo he sacado 2 para probar que funciona, ¿vale? Y ya os digo Vamos a sacar, por ejemplo Ya que tengo el creativo Vamos a sacar unos pantalones de estos mismos, ¿vale? Nos quitamos esta porquería Y nos ponemos esto, ¿vale? Para ponernos el disfraz, ¿vale? Y para ver cómo... Bueno, espérate que carga un poco mal Bueno, está bastante guay Mirad Está bastante chulo, ¿vale? Mirad el culillo que le hace esto, ¿eh? Madre mía, qué guapo está, ¿eh? Está bastante guay Vamos a verlo así Está bastante chulo, ¿eh? No digo que no Está bastante guay Me mola más que los zapatos Porque los zapatos no se veía casi nada Pero esto realmente se ve bastante Así que ya os digo Y luego, por último Para terminar el vídeo Ya que, bueno Estos son todos los comandos que ha traído esta nueva actualización La gente me ha preguntado En el anterior vídeo Que os recomiendo que lo veáis Que es toda la información Que trae esta actualización Las cosas, el error y todo Me ha preguntado de los colores ¿Vale? Los colores que traen para los dinosaurios ¿Vale? En esta actualización Es decir Los dinosaurios que te salen en este evento Son de color rojo Negro Blanco Y gris ¿De acuerdo? Esos serían los colores Que salen De los dinosaurios Que, bueno Saldrían en este evento De... Arque... Bueno De Arqueología No, perdón De... 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 De Cronologis O... No, perdón Cronologis 3 ¿De acuerdo? Sería ese De Cronologis ¿Vale? Ya sabéis que yo Mi pronunciación es de Harvard ¿De acuerdo? Así que nada Señores Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Dejad un buen like Recordad que cuando dejéis el like Mirad lo que se ha dejado Porque YouTube Tú dejas like Y sales Y no se deja el like No se guarda Hay que revisarlo Por si se ha guardado Así que Entra otra vez en el vídeo Y asegúrate de que se ha guardado el like Y si no estás suscrito Suscríbete Que es totalmente gratis Como siempre Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Si es así Pues ya os digo Os animo a que os suscribáis Comentéis abajo en los comentarios Y como siempre Muchas gracias Y sobre todo Daros las gracias Porque ya somos 50.000 personitas En el canal Vengo de vacaciones Vengo con una energía Que madre mía Estoy a tope Y preparados Que viene mucho contenido En el canal Simplemente eso Un saludito Mañana seguramente Tengáis una nota De explorador Que han metido 3 nuevas Evidentemente De isla Scorche Y Esto Averratión De acuerdo Dicho esto Un saludito Y hasta el próximo vídeo Adiós Guapos Y guapas